Gracias por ver el video. Muy contentos. La verdad que teníamos ganas de, como cada año, mostrar un poquitito todo lo que hacemos, a lo que nos dedicamos y los servicios que orientamos a todo el ruido fluvial, ¿verdad? Justamente, líderes en lo que hace a servicios para el sector fluvial. Te explico un poquitito. Distrito Fluvial tiene 12 años en el mercado. Es una empresa líder en todo lo que es suministros y servicios para el transporte fluvial. También, como líderes, la gente nos fue metiendo en la industria, en los agronegocios, no solamente fluvial. Entonces fuimos creciendo y conociendo otro mercado debido a la necesidad que tenían también los otros mercados, ¿verdad? Justamente, en materia de suministro, ¿qué se puede decir de lo que Distrito Fluvial produce y da para el sector? Bueno, en realidad tenemos 80 mil litros dentro de la empresa, ¿verdad? Tenemos alimentos, seguridad, ferretería, almacén naval, lubricantes, filtros, tenemos camiones sin cisterna, amarraderos, trabajamos también con un puerto de alistamiento y brindar soluciones integrales al cliente, ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo, entonces, en Distrito Fluvial puede conseguirlo? Todo, todo. El armador no necesita ir a buscar en ningún otro lugar porque tiene todo con nosotros. Para eso nos preparamos en estos 12 años. Por eso somos líderes y estamos posicionados en la ubicación que estamos hoy día. ¿Y cómo está viendo justamente el movimiento en este sector últimamente? ¿Hay un crecimiento? Algunos dicen que si bien se da el crecimiento no es el esperado, pero por lo menos hay buena perspectiva. ¿Ustedes cómo lo ven desde Distrito Fluvial? Y con respecto al año pasado, el año pasado tuvimos una crisis que está a la vista de todo y todo el mundo te va a comentar eso, ¿verdad? El movimiento Fluvial bajó al 50%. Todo pasamos por una situación medio desesperante, ¿verdad? No así este año que arrancó con otra dinámica y con otro ritmo, ¿verdad? Movió de nuevo toda la economía y creo que todo el mundo está contento con lo que se movió. No es lo mejor, lo mejor, pero por lo menos tuvimos un mejor año para todos. ¿Y en lo que haces agronegocios, qué nos puedes contar también de Distrito Fluvial? Y en la parte agronegocios estamos muy metidos en todo lo que es seguridad industrial y medio ambiente, con los hilos, con las grandes empresas. Y estamos recorriendo todo lo que es Ciudad del Este, también estamos en el Sur, estamos un poco por los grandes hilos, ¿verdad? Volviendo al tema naviero, bueno, la gente, ¿cómo puede hacer para contactar, para tener los servicios de Distrito Fluvial? Y sin problema, puede entrar en la página web o nos busca en internet y ya nos encuentran. Una empresa de 12 años, entonces, liderando el mercado, presente también aquí en esta feria. Así mismo, creo que apostamos a todo lo que la gente hace y trata de empujar el rubro. Es un rubro muy conocido, ahora cada vez toma más protagonismo en el mercado. Y bueno, la idea es que se conozca un poquitito cada vez más lo que es este rubro y los jugadores que están en el ámbito, ¿verdad? Muchas gracias, Luis Caballero, presidente de Distrito Fluvial Paraguay S.A. Presente también aquí en esta feria Navegistic 2017, en este último día de la muestra. Volvemos con ustedes. Gracias.